Queremos ganar, queremos pasar la eliminatoria. El equipo tiene mucho carácter, algo de lo que estoy muy orgulloso. Y mañana es Champions, así que allá vamos. Queremos ganar todos los partidos siempre. Y cuando no ganamos no estamos felices. Pero por lo pronto mañana tenemos otro partido. Y el calendario así lo ha querido. Le vinieron muchos partidos juntos, para nada fáciles, uno atrás del otro. Y para eso estamos preparados. Porque el equipo está acostumbrado a competir seguido y a competir por cosas muy importantes. Así que mañana jugamos contra el Ajax y jugamos por la Champions. Nuestro calendario es el que es. Ha sido muy ajetreado, con muchos partidos muy importantes, muy seguidos. Pero a ello este plantel, este grupo de jugadores está acostumbrado. Tenemos que pensar en el partido y ahí poner todo nuestro esfuerzo. Un partido de Champions es siempre muy importante. Y sobre todo el partido de mañana, contra un equipo muy bueno. Para nosotros este partido mañana es clave y vamos a hacer un gran partido y pasar la eliminatoria, que es muy importante y que significaría mucho para nosotros. Para nosotros este partido mañana es un partido muy peligroso y por eso es un partido muy peligroso. Tenemos que estar tranquilos, no tener ninguna prisa, porque tenemos muy buen resultado, pero el partido es muy peligroso contra un muy buen equipo, joven, ambicioso. Y nos espera 90 minutos muy, muy complicados. Y por eso tenemos que tener paciencia, estar tranquilos juntos y ojalá nos sale bien mañana. ¡Suscríbete al canal!